Es tiempo de proteger la piel y la propuesta viene de la mano de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá desde Farmacia Peatonal Junín. En este mes de noviembre, el mes de las fiestas, el mes de las recepciones, queremos ofrecerle todo lo que sea la línea de solares de la línea de Vichy. Este mes queremos estar bien bronceadas, pero también queremos cuidarnos la piel. Entonces tenemos en la línea de Vichy, tenemos toda una gama de tratamientos y protectores solares para estar bien bronceadas y llegar bien a las fiestas. Contamos con protectores solares para rostro en todas las texturas. Textura fluida para una piel normal a mixta, textura emulsión para una piel más grasa y una textura crema que es para pieles más secas. Lo mismo, contamos con toda la línea de protección factor 50, factor 30, factor 20, en lo que sea corporal, la línea familiar, una línea económica. Y también contamos con el autobronceante. Si uno quiere estar bronceada para las fiestas o para las recepciones que llegan ahora para diciembre, en una semanita con el autobronceante de la línea de Vichy, va a tener un tono dorado, bien bronceado, parejo. Y lo bueno que tiene este autobronceante de la línea de Vichy es que no tiene olor. Entonces uno se va a poder colocar y va a poder vestirse inmediatamente y no va a estar sintiendo la fragancia que tiene. Las esperamos acá desde Farmacia Peatonal Junín para estar bronceadas, pero con un tono saludable. ¡Gracias!